¿Qué es la propuesta de la población? 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 ¿Cuál? Esta muchacha, la esposa del dirigente Leopoldo López, Lilian, Lilian Tintori. Bueno, yo hice un trabajo de captación, pero se politizó. Entonces, cuando tú politizas el proceso de intermediación con la población en cuanto a insumos, medicamentos y material médico quirúrgico se refiere, pues entra el proceso de la burocracia. Y eso nunca llega a la población. Entonces, nosotros proponemos a las instituciones reconocidas por la sociedad larense que sean los intermediarios en la distribución de insumos, medicamentos y material médico quirúrgico a la población del Estado Lara. Siguen aquí preguntando la gente, está muy activa la serie de textos, estamos conversando con René Rivas y dicen, buen día, doctor, ¿cómo hacemos en el pandito? No hay médicos. Sí, mira, por eso nosotros nos reunimos el fin de semana y vamos a llevar este proyecto de alianza intergremial a nivel regional. Y estén atentos en las capitales de su municipio, porque allí vamos a llamar a los médicos, vamos a llamar a las enfermeras y en las zonas donde esté desasistida por parte del gobierno nacional es donde los gremios vamos a accionar. Entonces, a través del colegio de enfermerías, del colegio de médicos, de determinados gremios en el Estado, nosotros vamos a llamar a nuestro equipo de trabajo y vamos a fortalecer las áreas donde no se encuentre personal de salud y necesite, por la gravedad de la situación, solventar casos de esta índole en determinada población del Estado Lara. También dice por acá, pero los médicos cubanos son muy buenos en rehabilitación. Yo estoy caminando gracias a ellos. Yo también hice rehabilitación con los cubanos. No, es que nosotros no quitamos que... Es que lo que pasa es que hay que entender, licenciado, que en Venezuela el sistema sanitario se basa en la atención primaria, la atención secundaria y la atención terciaria. La atención primaria es la prevención de las enfermedades o la promoción de la salud. La atención secundaria es la medicina curativa, que en este caso lo que se realiza en el hospital central. Y el nivel terciario es la medicina física y rehabilitación, que es donde nosotros reconocemos que los médicos cubanos tienen una alta capacidad de desempeño en la rehabilitación de los pacientes que han sufrido enfermedades. Por ejemplo, cuando a la gente le da un ACV... Yo, a mí... A ti te dio un ACV. A mí me dio un ACV y la terapia le dice ya. Exacto. Yo pedí hacer la terapia ya. Y te fue bien. ¡Uf! Eso hay que reconocerlo, eso hay que reconocerlo. Entonces, pero la promoción de la salud nos corresponde a nosotros los venezolanos. Y las políticas de salud en prevención debemos hacerlas los venezolanos. Ese espacio lo estamos reclamando nosotros y está inmerso, muy bien hecho, en el anteproyecto de la ley de salud de la Asamblea Nacional. Ajá, pero el diagnóstico nos dice que vamos a crisis humanitaria. Claro, es que Venezuela está en una crisis humanitaria. El único que no quiere aceptarlo porque tiene una ceguera ideológica es el gobierno nacional. O sea, nosotros no vamos a resolver esto con una caja CLAP, señores. Nosotros no vamos a resolver, y yo se lo digo a la gobernadora muy respetuosamente, la ciudadana gobernadora no va a resolver el problema de salud repartiendo blister de medicamentos en las comunidades. No, gobernadora. El 0800 Salud Funciona. Ya colapsó, eso colapsó. Esos son sistemas que colapsan porque no puedes destinar un solo número para más de 25 millones de personas. Entonces, esto... No, y con la calidad de cante, ¿ven? No. Por cierto, que cortaron la fibra óptica de Carora, Carora está sin... Sin comunicación. Sin comunicación. Entonces, es el llamado que hacemos a la gobernadora, miren, nosotros... Y la cortaron, disculpa. La cortaron por delincuencia, no fue Cante B. La cortamos y ya Cante B, ya tenemos una información, está intentando resolverla. Y nosotros, el llamado que le hemos hecho a la gobernadora reiteradamente, este fin de semana nos visitó la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, y nos pidió una reunión con el gremio médico. Mira, bienvenida sea. Sea de la institución política que sea nosotros, como gremios, estamos en el deber de abrir las puertas para cualquier autoridad, porque a la gobernadora le llaman la atención las luchas que llevamos en el estado Lara. Y así hay otros alcaldes que quieren venir a Lara para ver cómo establecer medidas de acción ante esta crisis humanitaria. Y si la ciudadana gobernadora quiere reunirse con el sector salud, vamos a reunirnos con ella. Vamos a la pausa, ya venimos. Más con René Rivas, el tema de salud en Lara. Gracias.